¿Cómo saber si tu público objetivo está en LinkedIn? Pues hoy te lo demuestro, así que acompáñame. Negocios en Digital 971. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Negocios en Digital, el podcast en el que nos encanta y nos apasiona hablar de los negocios. Ya saben ustedes, ya arrancamos esta semana, lunes 13 de junio del 2022. Vamos a hablar sobre, porque me pasa que muchos profesionales dicen, pero que ya no sé si mis potenciales clientes y mis clientes y mis prospectos ideales están en LinkedIn, pues hoy lo vamos a revisar. Pero claro, ya sabía que nos encanta y somos amantes de esta valiosa plataforma LinkedIn y cómo podemos hacer negocios en ella. Nosotros enseñamos, si tú eres un gerente de marketing, de ventas, el CEO de tu empresa, un autónomo, en fin, quieres implementar un embudo de ventas en LinkedIn que te permita que te lleguen de manera constante leads calificados. Esto es lo que nosotros les acompañamos a las empresas, a los profesionales durante 10 semanas intensas a que puedan implementarlo. Si quieres realmente conseguir este nuevo reto, pues entra a cateman.com slash mentorías. Nuestras formaciones leads for sales, echarle un vistazo si eres un equipo de trabajo o eres pues un profesional solo, pues ahí tienes las dos opciones de echarle un vistazo y presentar tu candidatura para pues tener una reunión y validar si efectivamente podemos trabajar juntos. Bueno, vamos a volver al tema y es que, como les decía, a mucha gente tiene las dudas. Será que están? No están? Pues bueno, hoy les voy a dar tres formas de buscar a tu público objetivo en LinkedIn. Dos de las primeras son gratuitas y que te viene muy bien para identificarlas. Y la última es la de pago. Bueno, las dos primeras. La primera Google. Cómo hacer las búsquedas en Google de tu perfil ideal del cliente dentro de LinkedIn? Pues bueno, supongamos que queremos buscar o hablar con gerentes del sector de automotriz, por ejemplo, que tengan más de 500 contactos. Pues bien, les voy a dejar en las notas del programa el comando exacto que deben deben poner en el buscador. Y es que dice site S y T dos puntos ese punto LinkedIn punto com slash int espacio entre comillas. Pues las palabras que yo quiero buscar en este caso sería gerente espacio más de 500 y espacio automotriz. Con esto yo le estoy diciendo a LinkedIn. Mira link. Mira Google. Búscame en esta página. Personas y la página es ese punto LinkedIn punto com. Y es que este comando hace que busque, que le decimos a Google que busque en la página que a continuación o en el sitio web que a continuación estamos poniendo. En este caso es LinkedIn y si le pongo el prefijo ese, porque es una página de LinkedIn en Ecuador y esto aplica para el resto de países. Si quieres, por ejemplo, para hacerlo España, le puedes poner ese punto LinkedIn punto com slash int. Y ahí pues poner los luego separados por espacios las palabras que tú quieres buscar en este caso y les pongo el print de la pantalla. Yo puse que quiero buscar gerentes del sector automotriz en LinkedIn Ecuador que tengan más de 500 contactos. Pues bueno, me salió al día de hoy cuatro mil quinientos veinte resultados. Esto quiere decir que hay cuatro mil quinientos veinte personas que cumplen esas características. Guau, interesante. Ahora, en ese listado, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Pues entrar, revisar si efectivamente son esos perfiles con los cuales tú quisieras tener una próxima reunión comercial y convertirlo en cliente. Pues ahí ya está contestado. Ahí está tu público objetivo. Pero claro, y es que me estaba olvidando. Es importante que antes de entrar a hacer esta dinámica, sí o sí hayas hecho la tarea y tengas claro cuál es ese público objetivo, cuál es ese cliente ideal para tener claro una radiografía completa que te va a ayudar obviamente a tener claridad de cómo buscarlo y sobre todo dónde encontrarlo. Y aquí te estoy dando las pautas para encontrarlo en LinkedIn. Esta es la primera opción en Google. Desde Google buscamos en LinkedIn, sí. Para quien quiere saber más, está en las notas del programa. Luego, búsquedas de LinkedIn en tu perfil. Y es que la versión de LinkedIn gratuita te permite hacer búsquedas de profesionales y de hecho les voy a dejar en las notas del programa. Ya habíamos hecho otro episodio del podcast hablando sobre cómo hacer las búsquedas, incluso búsquedas booleanas. No me voy a detener mucho al respecto porque ya hay un episodio al respecto y que acá les dejo. Es el episodio 748 para ser exactos. Sí, entonces, bueno, al final del día tú en LinkedIn puedes buscar personas, empresas, publicaciones, eventos, cursos, grupos, servicios, instituciones educativas. Pero básicamente para encontrar tu público objetivo, que es la dinámica del ejercicio de hoy, pues puedes enfocarte en buscar personas y hasta posiblemente empresas que te puedan interesar. Sí, sin embargo, hay que tomar en cuenta una cosa que LinkedIn no te muestra todos los profesionales que él tiene en su plataforma. Sino que solo te muestra una parte y esto también va a depender muchísimo de tu red de contactos, la red de contactos que tú tienes. De hecho, les voy a poner, sacamos una publicación, si no estoy mal, en las redes sociales y también no sé si hicimos un episodio del podcast donde hablábamos la importancia y la relevancia de ir creando una red de contactos. Mientras más calificada y grande sea tu red de contactos, más oportunidades vas a tener de poderla trabajar de manera inteligente. Pues bueno, y aquí les pongo una captura también de las búsquedas, ¿no? Y ahí pues igual tú puedes entrar, revisar y ver de manera gratuita si estas son las personas con las cuales tú quieres interactuar, ¿sí? Por ejemplo, yo les he puesto aquí, no sé, quiero gerentes administrativos, ¿sí? Y ahí vas poniendo y vas segmentando. Ahora, la última, la tercera y esta sí es de pago, es la de Sales Navigator para todos los que queremos hacer negocios dentro de LinkedIn, ¿no? Y es que a diferencia de las otras dos, esta sí es de pago, pero que bien vale la pena esta inversión. Si tú realmente lo que buscas es sacarle partido y captar potenciales clientes que te vengan o te representen proyectos de 5 mil, 10 mil, 30 mil, 20 mil, lo que sea, pues te va a justificar esa inversión de Sales Navigator. Así que, pues bueno, de hecho, próximamente les cuento que vamos a sacar la calculadora del retorno de la inversión en LinkedIn para que ustedes puedan cuantificar cuánto tiempo ustedes se van a demorar en trabajar una estrategia en LinkedIn y cuánto esto les va a representar dependiendo, obviamente, de sus productos y del giro del negocio. Así que, pues bueno, también les dejo otro episodio en el podcast. De hecho, es el 751 en el que hablábamos de los diferentes filtros de búsqueda que tiene Sales Navigator, pero sí que son búsquedas mucho más afinadas. Hay muchas más búsquedas con el afán de ver, tener una lista más pulida de esos potenciales clientes con los cuales tú quieres trabajar. Y entonces, ahí sí te pregunto, luego de saber que tu público de tu cliente ideal está en LinkedIn, ¿qué estás esperando para implementar una estrategia que te permita ponerte delante de ellos y conversar? Así que con esto, con esta reflexión nos quedamos. Si este contenido te pareció interesante, por favor, compártele, compártele a ese socio, ese compañero, ese jefe que le puede interesar. Y si ya están en los podcasters, por favor, sus valoraciones de cinco estrellas es importante para que el podcast siga creciendo. Ya saben que lo hacemos todos los días de lunes a viernes con alto amor, cariño, pasión por lo que nos encanta y pues con el afán de aportar valor para todos aquellos que nos están escuchando. Así que sin más, nos vemos y nos escuchamos el día de mañana. Tenemos una valiosa entrevista a Pedro Luis Sánchez, que él nos va a comentar sobre qué es el protocolo corporativo. Realmente importante, no se lo pueden perder. Así que nos vemos. Chau, chau. Chau.